Una vez más, volví a demostrar que tenía razón en todo lo que anticipaba y lo que decía. Otra vez, ya estoy cansado de tener razón. Insisto, el uso de la fuerza sin razón no tiene sentido. La razón es la fuerza razonable. La otra fuerza es la fuerza alienada. Van a fracasar siempre mientras sigan en la misma. Gracias.